El Gogol de Emperada East Town es un establecimiento situado en la isla de Olbox, a unas dos horas y media de Cancún, y al que se puede llegar viajando en coche hasta Chiquilay tomando un ferry a la isla. El establecimiento ofrece habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable, minibar y baño privado con ducha y cuenta con conexión wifi en todo el edificio. El Gogol de Emperada East Town se encuentra a 100 metros del centro de Olbox, donde los huéspedes encontrarán varios restaurantes que sirven platos de marisco. El establecimiento está a unos 10 minutos a pie de la zona comercial de la isla y a solo 200 metros de la playa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias.